A bailar, locas del coño Soy una intensa, no pierdo un minuto Vivo como si siguiera en el instituto Me gusta la aventura, vivir a saco lo que digan las vecinas Me lo paso por el pato Loca, loca al coño, total Loca, loca al coño, total Mi estado de ánimo cambia cada hora Primero depresiva y luego te hago la ola Soy independiente pero vivo en chocha A mi novio lo acojono con un tenemos que hablar Dicen que la vida es chula Pero yo no soy más Me paso el verano en shorts Marcando el monton Y ahora que llega el otoño Me he visto como una loca arcomio La 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 Siempre en el cuarto de la ciudad Ropa daltonica total La 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 Loca, loca al coño, total Loca, loca al coño, total Música Me cuido, me mimo, me gusta ir a la moda Bajo la basura como si fuera una boda De vestirme de colores debo tener el récord Parece que me he peleado con unos platidecos Loca, loca al coño, total Loca, loca al coño, total Mi ropa es como un lego, todo va por piezas, soy un mural de Picasso, de los pies a la cabeza Camisas de retales, faldas hechas tritas, vestidos inconexos como un single de Shakira Y la vida es chula, pero yo no soy más Me paso el verano en shows, marcando el mundo girl Y ahora que llega el otoño me visto como una loca arcoño La 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 la, robada al tónico total La 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 la, robada al tónico total Loca, loca al coño, total Loca, loca al coño, total Me paso el verano en shows, marcando el mundo girl Y ahora que llega el otoño me visto como una loca arcoño Y la 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 la, robada al tónico total La 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 la, robada al tónico total La 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 la, robada al tónico total ¡Desigual! Gracias por ver el video.